En el marco del Día Nacional del Cine Mexicano se presenta en la Cineteca Nacional la exposición del acervo del Instituto Mexicano de Cinematografía. Y hay mucho más soportes en toda la información que guardamos, pero digamos que sí se pueden dar una idea de lo que hacemos en la parte del acervo del cine. Hay dos videos, yo creo que son muy ilustrativos, sobre lo que es nuestro trabajo en cuanto a restauración y conservación, ya sea de acervo fílmico o de acervo fílmico. La muestra consta de 10 carteles en tamaño original de películas clásicas del cine mexicano, además de 21 minicarteles de películas contemporáneas. La exposición estará abierta al público hasta el 16 de septiembre. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Isaac Astruita, Notimex.